Se da la partida de la segunda del programa. Toma la punta, Profecía. En el segundo lugar se ubica Gringa Power. En el tercer puesto, muy cerca, Private Fly. En el grupo se aprecia por la baranda a Mimi. Más atrás viene ubicándose Corazón Perfecto. A continuación, Florcita. Luego han dejado a Gustavia. Han ingresado al poste de los 900. Ha quedado Gringa Power con ligera ventaja. En el segundo lugar, Private Fly. En el tercer puesto, a dos cuerpos, Profecía. Luego Gustavia. Más atrás, Corazón Perfecto. A continuación, Florcita. Luego marcha Mimi. Más atrás han dejado a Iron Lady. Llegaron a los últimos 500. Gringa Power en la punta. Al momento de ingresar a la recta, Gringa Power adelante. En el segundo lugar, Private Fly. En el tercer puesto, Gustavia. Faltando 300 para la meta. En la punta, marcha Gringa Power. En el segundo lugar, Private Fly. Tercero, Gustavia. En el cuarto lugar, va quedando Florcita. Último a 200. En la punta, marcha Gringa Power. Gringa Power con medio cuerpo. Ventaja, Gustavia. Pasado al segundo lugar. Falta 80. En la punta, Gringa Power. Gustavia en el segundo lugar. Llegan a la meta. Tercero en línea, Private Fly. Junto con Florcita. Luego remata. Muy cerca Mimi. A su costado lo hace. Corazón Perfecto. Más atrás, remata Iron Lady. Gana la segunda carrera de programa. El número 5, Gringa Power. Con Jair Millares. ¡La punta, perdón! ¡Gracias! Lo sé que yo me quiero. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias.